en el mercado oriental circulan diariamente más de 50 mil personas moviendo unos 25 millones de córdobas esa cantidad de dinero representa un imán para la delincuencia y por eso el oriental es una de las zonas de atención prioritaria de la policía nacional a finales del mes pasado en el oriental ocurrió un hecho de violencia sin precedentes que dejó como saldo dos muertos y un herido grave álvaro navarro estuvo en el mercado más grande del país conversó con comerciantes y compradores habló con expertos en seguridad y autoridades policiales y nos cuenta cuál fue la causa de fondo que desencadenó esta tragedia como todos los viernes el mercado oriental vibraba con la energía del día de pago en el sector de las piñatas un desconocido desenfundó una pistola y disparó contra tres personas y va el señor con una muchacha como era más joven que él un chavalito como de 12 años le tocó la mano y le ofreció que era lo que quería que andaba buscando entonces dice que el señor se regresó y le pegó un empujón al niño entonces el papa del niño pues le dijo que porque le empujaba al hijo el dueño del tramo le dijo que se agarraran y todo y el hombre el señor iba caminando le dijo que iba que iba cagado que iba vaciado entonces pues se regresó el señor y le dijo este crees que te mate le dijo el señor dale matame quien te tiene miedo viejo le dice el dueño del tramo el papá del chavalito y se sacó la pistola y lo valió dos personas murieron de forma instantánea juan carlos hernández comerciante de 34 años y mario morales vendedor ambulante de 79 años la tercera víctima judith hernández de 26 años ingresó de emergencias al hospital bautista y sobrevivió a cuatro balazos el tiroteo es un caso extremo de violencia y representa un síntoma de la inseguridad que los comerciantes del oriental asumen como algo cotidiano aquí pasan ladrones vieras como corren y nosotros aquí entonces nosotros también arreglamos nuestra vida porque vienen disparando y cualquiera le pueden dar un balazo el experto en seguridad ciudadana roberto orozco estudia las cifras policiales disponibles hasta el 2011 en el distrito 4 donde se ubica el mercado oriental el índice delictivo promedio era de 700 delitos por cada 10.000 habitantes o sea una tasa bastante alta esto en cuanto a los delitos generales y en cuanto a los delitos violentos a lo que me refiero a asesinatos, homicidios, lesiones con armas de fuego, robos con intimidación andaba por el orden anual del 80 delitos por cada 10.000 habitantes, es decir una tasa también alta la policía nacional analiza el problema de forma más conservadora y estos mercados son los más seguros, si se dio ese caso es un caso muy aislado pero tenga la plana de seguridad que en los ocho mercados y los cinco principales mercados hay seguridad y que venga nuestro pueblo a comprar que quita su policía para dar seguridad junto con su pueblo a pesar de esa situación que se dio esa vez, el mercado lo tenemos controlado los crímenes delatan el descontrol en la tenencia de armas de fuego y la facilidad con que corren las armas ilegales en este centro de compras el negocio de las armas en el mercado oriental es uno de los negocios bastante fuerte y bastante alto yo he tenido testimonios de pandilleros con los que me he reunido y hablo de pandilleros activos pandilleros que pertenecen a grupos de riesgo y grupos de pandillas en el distrito 4 que me han dicho que ellos se arman en el mercado oriental, es decir van a buscar una escopeta y la escopeta vale 1200 Córdoba y pueden encontrar hasta UCI según el testimonio grabado que yo tengo de muchos de ellos, ellos pueden encontrar en el mercado oriental armas prohibidas que son armas de uso exclusivo de la policía nacional y del ejército nosotros tuvimos que una de las fuentes, una de las fuentes de suministro de armas son policías policías que a título individual, no estoy hablando de la institución que a título individual por una situación económica llegan a vender su arma de reglamento al mercado oriental el tráfico de armas, incluso el comercio de armas debería restringirse, no necesitamos tantas armas las armas no dan seguridad, dan inseguridad porque cuando uno tiene un arma pasa lo que pasó esta vez ¿qué hubiera pasado si ese señor no hubieran dado armado? dos muertos estarían vivos si ese hombre por último se hubiera agarrado a golpes pero no con una pistola el detonante del crimen fue el gesto de un dependiente que trabajaba en el tramo de las víctimas el joven tocó el brazo de la acompañante del autor de los disparos la reacción fue desmedida ante la ofensa pero el irrespeto al espacio personal es parte de una cultura generalizada en el mercado a veces pasas y te tocan las pompas, a veces pasas y se te pegan y te agarran las tetas demasiados muchachos vulgares y que te guiñan y que te tocan, te manosean y ya no puedes hacer nada porque les decís algo y ya te vulgarean, te dicen de hijo de P para arriba hay unos cuantos atrevidos que las palpean, eso tiene la razón de enojarse a veces las mujeres se pasan, a veces los muchachos pues quieren abusar, tocar a las muchachas que van pasando y tal vez van acompañadas y pues no les gustan los acompañantes el oriental se caracteriza por ser uno de los lugares también muy emblemáticos del acoso callejero pues el acoso al consumidor y particularmente a las mujeres o sea ese manoseo permanente pues que se quiere justificar pues en el mercadeo que se hace de la venta de productos pero que en la práctica cotidiana se convierte en un manoseo, en un tocamiento y que tiene fines sexuales y que pudiéramos analizar lo que está en la lógica de la violencia hacia las mujeres la mayoría de los comerciantes justifican esta conducta como si fuera una legítima estrategia de ventas la gente no comprende que si vienen al mercado oriental, el que no avisa, el que no te toca te dice amor que busca, preguntamos los precios que aquí que allá, entonces no vendemos si nosotros no avisamos al producto no vendemos somos vendedores y así tenemos que tratar al cliente con amor y si nuestra táctica de venta para salir adelante nosotros tocar es algo normal porque si pasa a una cliente y yo le quiero vender le tengo que agarrar para meterle a la tienda y tal vez el marido lo agarra por otro lado y ya está la discusión si vos querés agradar a un comerciante pues y querés vender tu producto lo podés hacer en el marco del respeto una cosa es enamorar al cliente, hablarle y decirle del producto y otra cosa es agarrarle y tocarle y manosearla creo que nosotros hemos venido diciéndolo y yo con mis trabajadores porque yo tengo a cargo trabajadores también, les he dicho que eso no es correcto que lo que hay que hacer es vender el producto, no venderse uno somos los dueños de negocios los que tenemos que poner el orden porque si yo miro que un trabajador mío me va a meter a un problema yo soy el responsable, tengo que ser claro, tengo que ser convincente aquí a los dueños de negocios que hay que darle educación hay que saberlos, enseñar cómo tienen que aprender a que el producto lo puedan exhibir sin caer en esas situaciones porque es la tragedia que se los dio en todo ese ambiente la directora del centro de prevención de la violencia califica el crimen del oriental como una consecuencia del machismo imperante hombres que son criados en forma machista desde pequeños se convierten en bombas de tiempo y así como ese señor que en el oriental por cualquier, bueno, supongamos que sí fue una falta de respeto fue una actitud machista del muchacho de agarrar a la chavala y la actitud también machista del otro de sacar una pistola y matarlo ese tipo de mentalidades, nosotros tenemos que empezar a frenarla y a transformarla y la única manera es educando a los niños desde pequeños, en la familia, en la escuela en todos los ámbitos, desde los medios de comunicación con una visión distinta de una masculinidad alternativa a los roles machistas tradicionales no hay registros oficiales sobre denuncias por manoseo o acoso callejero tampoco existe un plan institucional para detener esa conducta las autoridades prometen atender el problema para prevenir otros hechos de violencia oficialmente no se escuchan cositas ahí pues, pero hay que trabajar hermano no hay que estar en eso, que si la tocó o no la tocó lo que hay es ver que hay que seguridad y si hay ese problema hay que reunir a los comerciantes junto con conmemas, porque aquí son las instituciones nosotros lo que necesitamos son espacios, son los tramos generalmente esa es una relación ¿verdad? que maneja el comerciante ¿verdad? con su cliente, con sus compradores de esta manera nosotros lo que tratamos es de capacitar ¿verdad? a la gente con el manejo, en el trato, en relaciones humanas el recuerdo del crimen siembra el miedo en algunos comerciantes he visto ocho a los que ya ni quieren ni avisar ya la mujer ahora lo hacemos en chiste no toquen ver y no saber, es decir, ahora no lo vamos a tocar es decir, no sabemos ni al varón ni a la mujer hemos dicho pues de que ahora oferten nuestros productos pero que no toquen al cliente porque ya no queremos que suceda una tragedia igual como la que sucedió mientras tanto, a casi un mes del tiroteo los familiares de las víctimas siguen clamando justicia y la policía guarda silencio sobre las investigaciones que le caiga todo el peso de la ley a ese hombre y también la mujer porque si la mujer fuera consciente entregara, o sea, a su papa, a su marido no sé qué cosa es de él que entregue al asesino no está ubicado, tenemos la fotografía estamos rastreándolo, estamos buscándolo y lo vamos a capturar más de tres semanas después que ocurrió este delito violento la ciudadanía todavía está a la espera de que la policía esclarezca este crimen y haga justicia no solamente por el derecho de las víctimas sino también porque resolver este caso le dará seguridad y tranquilidad a miles de personas que a diario visitan el Oriental vamos a una pausa y regresamos con las imágenes históricas de Managua y sus personajes hace 80 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!